...que hicimos, todo lo que pudimos, pero al final, nunca nos comprendimos. Sabes una cosa, siempre te he querido y siempre te querré. Adiós, yo sé que tú eres todo para mí. Fueron las lágrimas tuyas, que derramaron tus ojos, por saber que me iba a amar. No, no me pidas mi vida, que me quede esta noche y él, se acerca mi partida. Y ya, aunque mi alma se acabe, mi corazón se desgarre, se acerca mi partida. No, no me pidas mi vida, que me quede esta noche y él, se acerca mi partida. No, no me pidas mi vida, que me quede esta noche y él, se acerca mi partida. Ya estamos en vivo completamente, esperando por aquí el enlace con nuestra parroquia Santa María de Guadalupe, para transmitirles el rosario, ¿verdad? Qué bueno que nos están acompañando. Ya estamos de regreso a través de www.sprec.com. Y vamos a continuar con más música en esta bonita tarde, mientras nos enlazamos con las personas allá en nuestra parroquia Santa María de Guadalupe. En estos momentos ya por ahí están preparándose los muchachos. Mientras tanto, pues, ¿qué les parece si escuchamos un tema de Juan Gabriel? Ahorita regreso. Exitazo de Juan Gabriel. Es para ti, gracias por estar sintonizando Radio La Morenita. Radio. Siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada. La solución, no sé cómo encontrarla. Y me trato de olvidarte. Y yo quiero olvidarte. Y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente. Siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente. ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar. En mi mente siempre estás. Siempre tú, 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 tú. Siempre en mi mente. No sé, tú, 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 tú. Siempre en mi mente. Siempre en mi mente. Y yo no sé, tú, 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 tú. Bueno, pues ya estamos de regreso, son las 18 horas 6 de la tarde, les damos la bienvenida a los amigos que ya están sintonizándonos a través del www.sperky.com Ya abrimos la transmisión por el Facebook también, ya verdad, bienvenidos amigos, mientras nos marcan por acá que ya estén listos nuestros amigos allá en la parroquia Les recordamos que estás escuchando Radio La Morenita, le damos la bienvenida en esta ocasión a Duvaldo Estrada, buenas tardes, a Brenda Arredondo, por dar el saludo a Andrés Flores también Qué bueno, qué bueno que están escuchándonos, están en contacto con nosotros, amigos Luis Rojas, también hasta Los Ángeles, California, ya estamos en directo para la transmisión de nuestro Rosario Ojalá que todo salga bien, que nada, la señal no llegue bien porque de repente pues hay algunos detallitos, verdad, pero pues qué le vamos a hacer Hacemos todo lo posible porque esto salga y los invitamos a participar a todos y cada uno de ustedes en el resto del Santo Rosario Una forma de hacer oración para que estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en nuestro mundo, pues se controlen y que continuemos adelante La verdad, vamos a hacerlo con mucha dedicación, con mucha, pues devoción y esperemos que participen mucha, mucha gente escuchando La Morenita Bueno, pues ahí vamos, nada más estamos esperando, se comuniquen nuestros amigos, saludos a Manuel Huerta Que está, han mandado una solicitud de amistad, claro que sí, vamos a continuar con más música, por supuesto en esta hermosa tarde Mientras nos llega la señal de la parroquia, qué les parece si saludamos, saludamos mientras a Osvaldo, Ponce Granados Al doctor Osvaldo, ojalá nos mande por ahí unos audios, verdad, para que la gente pues crea que, se le está mandando los audios, verdad, que me mandaron, verdad Haciendo énfasis de que, pues hay que, hay que este, ser cuidadosos y sobre todo responsables de nuestra salud Al cuidarnos, cuidamos a toda nuestra familia, por favor, se les pide, pues se mantenga en su casa, lo más aislado que se pueda No quiere decir con eso que no salgan a la calle, pueden salir, sí, pero no se, vayan donde haya mucha gente, ese es el detalle Bueno, pues vámonos con música, mientras nos llega la señal del Santo Rosario En nuestro momento ya son las 18 horas con 3 minutos, nada más esperamos que se pongan en contacto los muchachos Mientras, vamos a escuchar algo de música, y ahorita regresamos, estás escuchando Radio La Morenita, tu radio ¡Gracias! 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 Amigos de La Morenita, son las 6 de la tarde, con 4 minutos vamos a recibir a las personas invitadas que van a estar haciendo, besando Rosario, este, nuestra parroquia ¡Buenas tardes! ¡Listos! Amigos de La Morenita, ¿verdad? Amigos de La Morenita, ¿verdad? Bueno, pues la señal de ustedes, yo me quedo calladito ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Sí, muchas gracias! ¡Muchas gracias! para pues seguir pidiendo la intercesión de Nuestra Señora, de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe para todos nuestros hermanos del mundo, para nuestros hermanos de México, ¿verdad? ante esta situación que hoy vivimos, pues los saludo, ustedes que nos escuchen aquí por la radio también ustedes que nos siguen a través de las redes sociales en esta ocasión pues solamente su servidor va a rezar este santo rosario hoy ya no tenemos acompañamiento de los coros hemos visto la conveniencia, el día de hoy nos reunimos los sacerdotes, ¿verdad? y su servidor seminarista para deliberar acerca de pues la conveniencia de seguir contando con la presencia, con la participación de los coros pues hoy hemos determinado en razón de que la circunstancia se agrava pues ya no exponer, ¿verdad? a más personas y hoy de aquí en adelante pues no nos acompañarán ya personas que toquen en la misa ni en el, ni pues tampoco en el rezo del santo rosario, ¿verdad? entonces a partir de hoy pues nuestras misas y nuestros rosarios serán un poco más austeros, ¿verdad? con tristeza lo digo, pero yo creo que también con confianza de que es la mejor medida es la mejor medida para seguir cuidando la salud de todos, ¿verdad? entonces pues vamos a unirnos entonces con mucha fe a nuestra Madre Santísima para presentar este santo rosario por todos los enfermos que tienen ya este virus por las personas que han fallecido para que el Señor derrame sus bendiciones sobre sus familias, les consuele y para que nosotros sigamos esforzándonos para que esto no se, no se salga de control, ¿verdad? pues sin más hermanos vamos a disponernos para rezar este santo rosario por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo pero sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas a quien yo quiero amar sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar confesarme y cumplir la penitencia confío me perdonarás por tu infinita misericordia Amén Abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y es ahora en siempre por los siglos de los siglos Amén Hoy que es martes vamos a meditar los misterios dolorosos de la vida de nuestro Señor en este primer misterio meditamos la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras propensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de un mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo cuando era en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora sagrado corazón de Jesús en vos confío les invito a que cantemos desde nuestros hogares Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven segundo misterio doloroso la flagelación de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte Amén para nos dar el Señor Sagrado corazón de Jesús en vos confío los invito a cantar hermanos aunque te digan algunos que nada puede cambiar lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad ven con nosotros a caminar Santa María ven con nosotros a caminar Santa María ven tercer misterio doloroso la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo pidamos en este misterio hermanos por los doctores doctoras enfermeros y enfermeras que están haciendo una gran labor para atender a los enfermos este nuevo virus que el Señor les de fuerza y los sostenga en este trabajo tan duro y tan tan exigente que hoy les ha tocado también a ellos enfrentar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia Madre de misericordia la vida y en la muerte ampara nuestro gran Señor sagrado corazón de Jesús en vos confío vamos a cantar hermanos les invito a que nos unamos pues a este canto desde sus hogares madre madre eres ternura eres una flor blanca y preciosa llena de amor si señora ven 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 a mí úmeme con tu manto lleno de amor cuarto misterio doloroso nuestro Señor Jesucristo con la cruz acuesta y damos un misterio por todos los sacerdotes de nuestra Dios que están haciendo un esfuerzo por acompañar a sus comunidades a través de los medios digitales a través de la televisión para que también pues el Señor con su Espíritu Santo les ilumine y les ayude a saber cómo dirigir a su pueblo en estos momentos de dificultad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito por el fruto de tu vientre jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara nuestra enseñanza. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Vamos a cantar. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial, amparadme y llevadme a la patria celestial. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial, amparadme y llevadme a la patria celestial. El quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Miramos en este misterio, hermanos, por nuestras autoridades civiles y de salud que han estado haciendo un gran esfuerzo también para enfrentar esta crisis. Que el Señor les siga dando fuerza, ¿verdad?, y inteligencia para saber afrontar este reto que nos plantea esta pandemia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofentas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es contigo. 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 Bend el siguiente Padre nuestro y Ave Marías, por su santidad el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Alfonso, nuestro obispo emérito Juan Frausto, nuestro Papa emérito Benedito Diciteo. Que el Señor les ilumine y les ayude en sus necesidades. Y que sepan ser pastores de todo este pueblo de Dios, que somos la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima, tanto del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe, para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios dijo, Virgen Purísima y Castísima, en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza, para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, que concebiste por obra y gracia del Espíritu Santo. Virgen Purísima y Castísima, después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad, para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. Reclamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gemiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de tu destino muestranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Les invito, hermanos, quienes puedan hacerlo, quienes gusten hacerlo, se pongan de rodillas, y nos pongamos de rodillas para hacer la siguiente oración de la lección. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, oyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad en nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad en nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad en nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad en nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Virgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Sin Mancha, ruega por nosotros. Madre Sin Corrupción, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Venerable, ruega por nosotros. Virgen Digno de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso Honorable, ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los Profetas, ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los mártires, ruega por nosotros Reina de los confesores, ruega por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por nosotros Reina concebida sin la culpa del pecado original, ruega por nosotros Reina subida al cielo en cuerpo y alma, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de México y Emperatriz de América, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros María, reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónalo Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros O virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar Las divinas gracias y promesas de nuestro Salvador Jesucristo Nos pedimos que le metes Oh Dios, cuyo único hijo, con su vida, muerte y resurrección Nos alcanzó el premio de la vida eterna Concedemos a cuanto recordemos estos misterios del Santo Rosario Imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen Que lo pedimos por el mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor Amén Vamos a consagrarnos a nuestra Madre Santísima Juntamos nuestras manos y decimos Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi final afecto te consagro en este día y para siempre Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón En una palabra todo mi ser y ya que soy todo tu madre de bondad Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya Amén Tú no seas madre No te alejes tu vista de mi aparte Ven conmigo a todas partes y con los nunca nos dejes Y ya que nos proteges tanto como verdadera madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Que un pecado concebida Que un pecado concebida Prosiganos en paz Por la gracia de Dios Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Lébranos Señor Dios nuestro En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bien hermanos, pues les agradezco mucho Que nos acompañen en este momento de oración Hermanos, pues todavía estamos en cuaresma ¿Verdad? Nos seguimos preparando para la celebración de la Pascua ¿Cómo celebraremos esta Pascua, esta Semana Santa que ya se aproxima? Pues bueno, en las circunstancias que no sea posible ¿Verdad? No va a haber oficios públicos Pero eso no quiere decir que no vayamos a celebrar Pues por ejemplo, el próximo domingo de Ramos que ya está aquí El jueves de la Cena del Señor El viernes de la Pasión del Señor Y el sábado de la Vigilia Pascual Donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Que vence a la muerte con su resurrección Que vence el pecado Que vence el mal Eso es lo que nosotros celebramos como cristianos En este tiempo tan especial De la Semana Santa ¿Verdad? Ya quedan pocos días para empezar esta gran celebración Este viernes próximo En nuestra tradición Pues ya lo conocemos nosotros como Viernes de Dolores ¿Verdad? Pues bueno, ya nos vamos disponiendo Porque ya está aquí Esta gran semana central Para toda la Iglesia Para todos los cristianos Y miren hermanos Dios es providente A este tiempo de cuaresma Tan especial para nosotros como cristianos Donde tenemos que hacer hincapié En la penitencia La oración y el ayuno Ahora se ha agregado Este otro tiempo de cuarentena A veces pues Suceden estas coincidencias ¿Verdad? Cuaresma son 40 días de preparación Cuarentena son estos 40 días Que se nos han pedido ahora Pues permanecer en nuestros hogares Guardarnos Y yo creo que eso nos lleva mucho A meditar Nos lleva mucho a reflexionar Si estamos acostumbrados A un ritmo de vida Pues muy acelerado Estamos acostumbrados A ir y venir Hoy nos enfrentamos a un aislamiento ¿Verdad? A un encierro en cierto modo Ante esta circunstancia Y creo que lo mejor que podemos hacer Es leerlo con ojos de fe ¿Verdad? Con esperanza Con confianza En el Señor ¿Sí? Entonces Pues yo los invito hermanos A no desanimarnos A que no decaiga ¿Verdad? Esa esperanza Y ese gozo Por celebrar la Pascua del Señor En esta ocasión Lo celebraremos De una manera Muy especial ¿Verdad? Espiritualmente ¿Verdad? Ya no tendremos La participación Que en otros tiempos teníamos Pues con todo Con todo el folclor Que rodea la Semana Santa ¿Verdad? Las tres caídas El viacrucis El Pues El arresto de nuestro Señor Y tantas cosas que representamos En esta Semana Santa Y que nos llenan De gozo espiritual Pues ahora Lo viviremos De una manera Muy diferente hermanos Más austera Y Sobre todo Espiritualmente Eso nos va a ayudar Muchos hermanos Yo creo que Cuando pase todo esto Habrá un antes Y un después En nuestra vida ¿Verdad? Será algo que nos marque Vamos a salir Fortalecidos Vamos a salir Con una mayor Confianza En nuestro Señor Jesucristo Pues yo les agradezco Muchos hermanos Que nos hayan acompañado Seguimos pues por aquí Teniendo nuestra cita A las seis de la tarde Para el rezo Del Santo Rosario Y la Santa Misa A las diez de la mañana Y el Angelus A las doce del día ¿Verdad? Para que allí por favor Pues nos estén Sintonizando Nos estén escuchando Y nos unamos Como iglesia Miren hermanos También quisiera Decirles Que tal vez En próximos días Ya no sea posible Atenderles en la notaría Ya el Señor Curará el aviso oficial Pero es muy probable Que ya no se Ya no se vaya a tener Pues esta atención ¿Verdad? En la En la ¿Cómo se llama? En la notaría ¿Por qué? Pues bueno Ustedes saben que Aquí también hay Algunos trabajadores En la parroquia Y pues En atención A las disposiciones Oficiales Del gobierno Del estado Del gobierno federal Pues también Se tienen que enviar A los trabajadores A sus casas ¿Verdad? Pues ya El señor cura Les dará El aviso oficial Pero ya les adelanto Pues entonces Que probablemente Ya en lo futuro Pues también Se prescinda De este servicio Pues yo les agradezco Mucho hermanos Habernos unido Nuevamente en oración Que Dios les bendiga Que pasen Una muy buena tarde Cuídense mucho Y cuiden a su familia Que Dios les bendiga Bueno pues muchas gracias Por habernos hecho Ese gran favor De receder el rosario Con nosotros Y pues vamos a continuar Con nuestra Transmisión Habitual aquí en La Morenita Saludando a Omar Arriaga A Juan y Arias A Gerardo Manuel Rangel A Lucy Zaragoza La señora Tomasa Gutiérrez Al señor Don Alfonso Escalera Y a toda la gente Que a través del 88.7 FM Nos han seguido www.sprick.com Y también estamos ahorita Transmitiendo vía Facebook Para todos ustedes Una excelente tarde Señor Luis Rojas Oswaldo Estrada Hasta Osnar, California Y a todos ustedes Aquí en Romita Muchas gracias Los dejamos con buena música Nuestra identificación Y por favor No se retire De la frecuencia De Radio La Morenita Continuamos Morimita 88.7 FM Tu radio Escúchanos en internet Por www.spriaker.com Diagonal Shop Diagonal La Morenita Transmitiendo para todo el mundo Desde Romita, Guanajuato México Búscanos en Facebook Teléfono de cabina 432-107-1145 DINVOL 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 Gracias por ver el video 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 Palabras Gracias por ver el video Tú eres Y acaso Gracias por ver el video ¿Quién Nunca Yo te quiero Ya no te deseo No te deseo No te sueño Ni te idolatro Y no respiro Y no siento Tú no estás Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa Y tu risa infantil Y no estoy ¿Dónde estoy? ¿Dónde estarás ¿Dónde estarás? Estoy infantil Creo escuchar? Creo escuchar ¿Dónde estarás ¿Dónde estarás? La 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 me lastima. Intento despegar tu recuerdo de mi vida y tu voz que siempre me acompaña. Olvidar que compartimos tantos momentos, tantos insabores y tantas alegrías. Le exijo al corazón que no te llame y a mi sangre que no te necesite tanto como mis labios necesitan el besarte. Quiero imaginar tantas cosas, pero no puedo. Ni deseo que perdones mi error ni mi pecado, ni tampoco que regreses por lástima o pensando que a mí me has lastimado. Y mucho menos que esperes que cambie para poder ser tu dueño. Solamente quiero pedirte algo. Que me digas tus razones y te propongas escuchar las mías. Que tratemos de recomenzar lo nuestro o si lo prefieres poner fin esta nuestra historia, guardándola para siempre, para siempre en el pasado. Vamos a platicar las cosas de los dos. No tiene caso ya callar nuestra verdad. Si habremos de seguir, será sin condición. Si tienes que partir, aquí tengo tu adiós. Aquel día en que te marchaste, estuve llorando, esperando encontrar los motivos que te hicieron dejarme. Vamos a platicar las cosas de los dos. Que muy dentro de mí no hay odio ni rencor. Un poco quedes tú y un poco quedé yo. Hará que nuestro ayer no sea un triste recuerdo. Un poco quedé yo. Un poco quedé yo. Cuando no me estás viendo. Cuando no me estás viendo. Vamos a platicar las cosas de los dos. No tiene caso ya callar nuestra verdad. Si habremos de seguir. Si habremos de seguir. Amor, lo estoy deseando. Si tienes que partir. Vamos a platicar. Ven, mi amor, ven, vamos a platicar. Y evitar salir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas. O salir únicamente para lo más necesario. Muchas gracias y ayudemos a cuidarnos. Continúa en sintonía de Radio La Morenita. Tu radio. Tu radio. Así de cruel, nuestro presente en pasado se ha tornado. Qué fácil. Así se acaba la ilusión y se inicia mi calvario. ¿Recuerdas, amor, cómo inició todo? Fue una hermosa tarde de verano en que casi sin notarlo nos tomamos de la mano. Y así se resume todo. Pues la más grande historia de amor se había iniciado. Ahora la realidad. En mi conciencia ha despertado aquel sentimiento de tristeza que hacía mucho había escapado. Se posa suavemente sobre mi alma y una caricia le ha prodigado. ¿Por qué tuviste que hacerlo? ¿Por qué llenaste de obscuridad mi mundo y mis recuerdos? ¿Por qué has cortado de tajo la ilusión y llenado de luto el corazón al que algún día diste vida? Y el alma que fue tuya y que por siempre te estará esperando. Hola mi amor. Hola. ¿Cómo estuvo esa clase de amor? Bastante bien. ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco, pero te quiero mucho mi amor. Sí, pero por favor apúrate que pueden vernos. Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? Es que no te das cuenta que cada día crece más y más y más mi amor por ti. Listo. 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 Mi alma angustiada lloraba en silencio por tanta crueldad. Ha muerto un amor, ha muerto un amor, ha muerto un amor, ha muerto un amor. ¿Cómo descifrar el laberinto que tu amor provoca? ¿Cómo desatar tu vida de la mía, que siempre necesita de ti compasión loca? ¿Cómo hacer para voltear tu mirada hacia mi alma enamorada? ¿Cómo vencer el miedo de tenerte, cuando el ansia de tenerte es más fuerte que cualquier otra? ¿Cómo saciar mis ansias de hacerte mía, y de ser tuyo hasta la muerte, hasta la eternidad misma, hasta la gloria? ¿Y cómo ablandar tus sentimientos para unirlos a los míos, y lograr la bendición inmensa de tu corazón de roca? ¿Cómo lograr que te fijes en mí? ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? Pero te hicieron de roca y no puedes con el corazón. Te llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes, Mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción. Yo sé que tú me quieres, pero nunca lo dirás. Y sé que hasta has deseado dejarme de amar. Te llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes, Mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción. Mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción. Yo sé que tú me quieres, pero nunca lo dirás. Y sé que hasta has deseado dejarme de amar. Te llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes, Mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción. En esta canción En esta canción Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Así Tranquilamente Sumido en mis pensamientos y esperando tu regreso. Así Calvadamente Extrañando tus cosas y llorando tu partida. Así Pacientemente Esperando un milagro, un suceso, algo extraño. Así Así Tristemente Sabiendo que siempre se necesitan dos para alcanzar la dicha, Me doy cuenta que tu adiós me duele tanto más que saber que el regreso es más difícil que la muerte misma. Así Calladamente Me acerco más al ocaso de mi vida terminando ya este sueño. Así Abrazado del dolor Acariciado por la brisa y bendiciendo y bendiciendo tu recuerdo. Tu recuerdo es mi martillo y no, no quiero ya en ti pensar. Yo comprendo que tu amor perdí y me debo resignar. Con el viento tus palabras van, como las olas del mar. Y en la brisa te vuelvo a escuchar, y te vuelvo a recordar. El viento y la brisa me hacen recordar lo nuestro. Y créeme, no te culpo, solo quiero que donde tu estés no sufras ningún dolor. Y aunque no pienses en mí, yo llevaré siempre el recuerdo de tu amor. No, no te he de olvidar jamás. Yo, siempre te he de amar. Hoy comprendo porque mi existir es triste cada vez más. Donde quiera que yo voy tú estás, en mi mente nada más. Como la brisa fugaz, en mi mente nada más. Y si Dios me diera el don de cambiar las reglas del amor, ¿qué haría? Desligaría el placer del dolor, y el dolor de la alegría. Separaría la razón del corazón, para manejarlos a mi antojo sabiendo que siempre ganaría. Volcaría mis sentimientos, sin reservas, ni medidas. Sin temor al fracaso, y el fracaso en mi vida no estaría. Con una sonrisa, o con un gesto, de cualquier mujer el corazón conquistaría. Desaparecería de toda relación, la costumbre y la rutina. Haría mi memoria frágil, para no recordar lo que alguna vez te daña siendo antes tu vida. Pero sobre todo, haría eterno el tiempo, cada momento, cada noche, cada hora, cada minuto, cada segundo, para por siempre, siempre, hacerte solo mía. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella será para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor. Y tu tita me recuerda, irremediable dolor. Reloves en tu camino, porque mi vida te apaga. Ella es la estrella, que alumbra mi ser. Yo, sin su amor, no soy nada. Te pide el tiempo en tu mano. Hasta esta noche perfecta, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Reloves en tu camino. Reloves en tu camino. Reloves en tu camino. Hasta esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Habitantes del municipio de Arrumita, Guanajuato Por este conducto y ante el crecimiento del COVID-19 Les estamos haciendo una atenta invitación Por cuestiones de seguridad Es recomendable permanecer en el domicilio El mayor tiempo posible Y evitar salir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas O salir únicamente para lo más necesario Muchas gracias y ayudemos a cuidarnos Continúa en sintonía de Radio La Morenita Tu radio Estás escuchando XHRMGT Radio La Morenita Tu radio Desde Romita, Guanajuato, México Para el mundo Recordar Es volver a vivir Tocando La mejor música clásica Para ti A escondidas Robo las caricias que olvidaste en el viento Y aspiro en el ambiente El néctar de tus besos Toco en la penumbra La sombra de tu cuerpo Y construyo mis anhelos Enredado en tu recuerdo ¿Acaso es preferible Callar mis sentimientos? Y ahogar el grito lastimero Que turba mi sosiego ¿O tengo que luchar para que puedas escuchar mi ruego Y mostrarte cuán grande es lo que por ti siento Provocando que tal vez acabe lo nuestro Y que la amistad no sea más Que el final triste de algún cuento El que más te ama Soy yo Eso es muy cierto Y sueño entrar un día al mundo de tus sueños Pero si lo tuyo no puedo merecerlo Solo ruego que algún día tú sepas que soy yo El que muere porque tú No quieres saberlo El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece su nido Lo construyo para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Dile la verdad Ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora Y sufre tu orgullo El que siempre te añora Y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo lo sé Porque El que te quiere El soñó El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece su nido Lo construyo para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Dile la verdad Ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora Y sufrir Y sufrir tu orgullo Perdí уinká O... u... Y sufrir tu邏 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias amor mío por enseñarme lo más lindo que he conocido en esta vida Por darle a mi alma esa felicidad que jamás había sentido Tu presencia ha motivado lo más profundo de mis entrañas Hasta hacer temblar mis labios en la espera de tus besos Hasta hacer brotar mi llanto al decir mis tristes versos Es triste imaginar que un día me debes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor Nuestro amor ha sido tan maravilloso Que es difícil aceptar que existe el sufrimiento Pero para amar hay que sufrir también Y hay que aprender a llorar como tú y yo lo hicimos En un tiempo Te siento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que arrecarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí Nada tengo que reprocharte Siempre fuiste tan sincera Pero ahora que te marchas quisiera que me mintieras Me sonrieras y dijeras que solo estabas bromeando Que le hago falta a tu vida Que aún me sigues amando Mira que ahora más que nunca Quiero encontrar las palabras Que lograran detenerte Un poco más A mi lado Yo te necesito Amor como este sentido Jamás te espera tu nido Mi vida es vacía si tú aquí no estás No, no me digas nada Y levanta la mirada No soporto verte triste Fé tranquila Puedes irte Y que Dios esté contigo A donde quiera Que vayas Creía estar soñando Lo pido llorando Que estabas muy linda En aquella noche De nuestra despedida No sé No sé si decirte adiós O hasta pronto Tus palabras han llegado Hasta lo más profundo de mi corazón Y cada minuto Me resulta más difícil Alejarme de ti De una cosa Si estoy segura En mi vida Y en mi alma Estará siempre presente No puedo decirte adiós Sino hasta siempre Que lástima se acabó La dicha infelicidad Que había en nuestras vidas Y ahora en un solo adiós Por ego y por vanidad Se termina Se termina Que lástima Una lista interminable de recuerdos Mis noches más largas Penas y tristeza Aquel viejo cajón lleno de tarjetas leídas tantas veces Mil canciones que solo me acercan más a tu recuerdo Imágenes perdidas que solo descifro entre mis sueños Este es el resumen total de mis sentimientos Hubiera preferido la desdicha de vivir sin haberte conocido A la triste gloria de tenerte Y después perder tu amor No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Nunca lo haré Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 ay No sé qué hacer Espero sueñes Tú también Pues yo daré Pues yo daré Donde tú estés No puedo vivir Más sin ti No puedo estar más sin ti mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré 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 Gracias.